Habremos de inaugurar un cuento sobre aquel urbano. Llega el Presidente de la República y su comitivo. Llega el Presidente de la República y su comitivo. Llega el Presidente de la República y su comitivo. Llega el Presidente de la República y su comitivo. Llega el Presidente de la República y su comitivo. Llega el Presidente de la República y su comitivo. ¡Gracias! Señoras y señores, estimados vecinos de Villa Tranqueras, vamos a comenzar esta ceremonia de inauguración del nuevo pavimento de la avenida 18 de Julio. Como les decía hace algunos minutos, va a ser una breve ceremonia por imperio de las pautas que nos marca la agenda presidencial. Iniciando el mismo, invitamos a hacer uso de la palabra en representación de las Fuerzas Vivas de Villa Tranqueras, a decir el señor William Martín. Señor Presidente de la República, doctor Luis Alberto Lacalle, señor Intendente Municipal del Departamento de Rivera, don Martín Pader, autoridades civiles, militares, nacionales, departamentales y locales, señoras y señores. No es momento de historiar la feliz conclusión de esta obra, pero debe recordarse que allá por el inicio de los años 60, en una administración igual a esta, se puso la primera carpeta asfáltica a la calle principal de nuestro pueblo. Hoy, con la presencia del señor Presidente de la República, se concreta una obra que en cierto momento pareció estar destinada a permanecer inconclusa como triste símbolo de inoperancia y se transforma en una muestra clara de la conjunción de las aspiraciones populares y las propuestas gubernamentales. Es natural que cada población encuentre en su propia conciencia colectiva aquellas cuestiones que conduzcan al progreso según sus propias características y posibilidades. Cuestiones que luego de analizadas deben ser así, si así las circunstancias lo exigen, encaminadas en proyectos adecuados a los organismos competentes. En esa instancia es cuando la manifestación popular se identifica con la acción de gobierno en una comunión donde la sensibilidad de este es capital para acompasar, motivar e impulsar la primera. Esto es lo que ocurre en este caso y en un doble y significativo aspecto. Por un lado, la comprensión del Intendente Municipal del Departamento, don Martín Pader, que ha encauzado con especial eficacia una numerosa serie de obras de los más variados tipos que han ido transformando con ritmo seguro las arcaicas estructuras de Rivera, transportándolo hacia el futuro. En otro aspecto de la misma imagen, el acompañamiento del señor Presidente de la República, doctor Luis Alberto Lacalle, primer magistrado del país, responsable directo por las decisiones más trascendentes en la conducción y proyección de la vida de la Nación, pero también hombre gobernante que ha estado palpitando, apoyando, todas las realizaciones, grandes o pequeñas, generadas en el seno de su pueblo, que signifiquen realidades y esperanza para todos los uruguayos. Antes del próximo orador voy a transmitir un mensaje para los integrantes de la comitiva presidencial para ver un transbordo de ómnibus aquí en Villa Tranqueras. El ómnibus que transporta al señor Presidente y su comitiva habrán de viajar hasta Lunarejo en una unidad de crucero del norte. Los señores periodistas y los demás acompañantes tengan a bien ascender a un ómnibus de Expreso del Plata, ambas unidades frente a la Junta Local. Para declarar oficialmente inaugurado este pavimento asfáltico aquí en la avenida 18 de Julio de Villa Tranqueras, hará uso de la palabra el señor Intendente Municipal, don Martín Padero. Señor Presidente de la República, señores ministros, señores jefes militares que nos acompañan, señor diputado, autoridades departamentales de la enseñanza, vecinos de Tranqueras, junta local de Tranqueras, señor jefe de policía, autoridades policiales, pero fundamentalmente niños, alumnos de las escuelas y del liceo de esta villa. Creo que si para alguien tiene un destino el quehacer cotidiano del gobierno nacional y del gobierno departamental es para ustedes. Ustedes, niños que pueblan las aulas escolares, ustedes niños que pueblan, jóvenes que pueblan las aulas del liceo, ustedes maestros, a ustedes profesores, a ustedes vecinos, es a quien va destinado estas obras que no tienen ni más ni menos que otra finalidad que llevar una mejor condición de vida a la gente de nuestras villas, a la gente de nuestra campaña, a la gente de nuestras ciudades. Y una vez más nosotros nos alegramos de tener con nosotros para la inauguración de estas cosas al señor Presidente de la República, que como a él le gusta y lo dice, quiere conocer los problemas, pero además quiere conocer la cara de esos problemas. Bueno, cuando inauguramos el liceo, cuando inauguramos la escuela, cuando inauguró las viviendas de Medir, las calles de Tranqueras, con la protesta justificada de los vecinos, estaban desechas. Bueno, hoy tenemos una realidad de que las calles están arregladas, pero no quedamos ahí. Tenemos nuevos planes ejecutados por una empresa a través del Municipal 2 que va a mejorar nuevas calles de la villa, pero además no para ahí. Tuvimos hace pocos días la entrega de una ambulancia a la policlínica de la Villa Tranqueras. Estas cosas que son chicas tal vez para el mundo, pero que son muy grandes para la necesidad de la gente, son las que hacen el día a día, son las que hacen el quehacer, son las que hacen eso que les hablaba y que lo sentimos muy profundamente, que es darle a la vida a la gente con mucha sencillez, con mucha humildad, una mejor condición de vida. Eso y nada más que eso es lo que apuntamos. Eso y nada más que eso es lo que apunta el Gobierno Nacional. En ese camino estamos, en ese camino estaremos, en ese camino, ese camino lo recorreremos hasta el último día, el 28, para nosotros el 15 de febrero del año 95, inaugurando obras, cumpliendo con aquello que fue no una promesa, sino una propuesta hecha a la ciudadanía que por suerte la ciudadanía aprobó y también por suerte y por voluntad y por esfuerzo hemos podido cumplir. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 transitando hacia el puente del Lunarejo la comitiva que acompaña al señor presidente de la república, doctor Luis Alberto de la calle. Invitamos al público a acercarse hacia el estrado para realizar la ceremonia de inauguración de este puente. un salón de군. de la lySTE que oli velez noche desde aquí Director partnership de Te va a pedir que no te pongas con la cámara delante de los pabellones Más corrido Lo que pasa es que yo coloqué la cámara acá primero y después los pabellones Sí, vinieron Ahí sí, no los tapes porque se calientan Ya les sabía Nos invitamos a recibir al señor presidente de la República Oriental del Uruguay Doctor Luis Alberto Lacalle Saludamos al señor presidente 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 Señor Presidente de la República, autoridades civiles y militares que lo acompañan, señor diputado, estimados vecinos, profesores, es con una satisfacción muy particular, muy especial, que hoy inauguramos con la presencia del señor Presidente de la República y además prestigiado por la presencia de todos ustedes, este puente en el Arroyo del Narejo. Tal vez para la gente de la ciudad no tenga significación, pero creo que quedan rescatadas las palabras cortitas y como clavo epicana que ha dicho el maestro. Los vecinos que viven del otro lado, que serán 70 o serán más o serán menos, pero son los que van a valorar el significado de esta obra. Y aquí, estimados vecinos, hay por encima de todo la decisión de los propios vecinos de que esta obra se construyera. Y dentro de ellos, y perdónenme, están los Rodríguez, están los Silva, están los Mendina, están todos los vecinos que pusieron el alma para que esto se realizara. Agradecemos también la presencia de la familia Lotito, una familia de gran arraigo en la zona que el botija nos deleitaba en nuestra llegada con los acordes de una música tan nuestra. Pero hay alguien que hoy merece el agradecimiento y el homenaje de todos nosotros. y son los obreros que han hecho posible la construcción de este puente. Es la dirección de obras. Son los capataces. Son los obreros. Solo ellos y nadie más que ellos saben qué hay ahí abajo. Los vimos en más de una oportunidad embarrados hasta el pescuezo. Ahí, esos pilares tienen siete y ocho metros de profundidad. Eso que hoy no se nota es el sacrificio de ellos. es la dedicación de ellos y es la voluntad de ellos. Es el tesón de ellos. Y es por eso que queremos perfectuar para las generaciones que vienen los nombres de la gente que intervino. tal vez nosotros somos los que menos importan porque únicamente hemos puesto la voluntad de que se hiciera. Pero para hacerse está el trabajo de ellos el sacrificio de ellos. Eso y nada más que eso es lo que queremos premiar y lo que queremos que quede en el reconocimiento de todo el vecindario de la zona pero además de todo el vecindario del departamento y fundamentalmente en el conocimiento de las autoridades nacionales y del señor presidente en particular. Nuestro agradecimiento pues a los vecinos que han colaborado a los vecinos que no tuvieron inconvenientes en decir conviene sacar para allá saque para allá la propiedad es mía saquela la propiedad es mía corra para el alambre así se hace patria ustedes ustedes vecinos han demostrado apostar a un nuevo Uruguay a ese mundo nuevo a ese mundo que tenemos la obligación de brindarle a nuestros hijos y a nuestros nietos. Gracias a todos. Seguidamente en este histórico lugar tendremos la oportunidad de escuchar la palabra. Compatriotas dos palabras nada más porque para el presidente de los orientales es un gran gusto estar en un lugar como este uno más de los tantos lugares que conocemos uno más de los tantos lugares a los que hemos llegado antes durante y vamos a llegar después por eso en Lunarejo yo quisiera hacer un pequeño homenaje a lo que ha representado para mí para el ejercicio de mi cargo el conocer mi país como lo conozco el haberle podido poner cara a los problemas como dice Martín el haber podido cuando llegó el momento cuando miro Rosa aquí con nosotros me acuerdo que frente a su casa conmemoramos en la campaña electoral la visita número 150 cuando llegamos a lo de Rosa habíamos estado en 150 lugares distintos del país y nos quedaba todavía un tiro largo llegamos a 204 lugares distinos y eso vaya si nos ha servido porque agrega una sabiduría que no está en los libros que proviene de la naturaleza de las cosas de reconocer la cara de un paisano de acordarse del antepasado de un vecino de rememorar con algunos jornadas ya pasadas que tienen 30 y más años eso ayuda compatriotas ayuda a comprender ayuda a darle tono humano a todo lo que uno hace y ayuda cuando la fuerza puede flaquear a tener un poco más de fuerza por eso aquí en Lunarejo lugar al que vengo por primera vez y entonces anoto 205 número 205 a inaugurar el puente y a decirle al maestro que vamos a traerle la escuela prefabricada lo antes posible para su que fue el local escolar escuela número 29 está anotada está comprometida así compatriotas creo que vamos agregándole a la solución de las cosas grandes que se han podido solucionar también arrimarle una astillita al fogón de las cosas chicas que son tan importantes y nosotros que somos hasta ahora y hemos sido lo que ustedes han pedido nosotros que hemos llegado donde llegamos porque muchos de los compatriotas aquí presentes nos empujaron hemos tratado en el momento de la realización de ser presidentes de todos los orientales de todos los compatriotas y por eso porque pronto ustedes van a estar también de nuevo pensando en los futuros gobernantes y porque esta vez no vamos a estar nosotros recorriendo los caminos con un poquitito de nostalgia pero con mucha alegría por lo pasado les damos un abrazo el corte de la cinta señor presidente invita a los obreros que realizaron la obra a venir a sacarse una foto junto a él señor presidente director de obras vamos chiquitos hola la nariz la encimada ya te había visto no fumes vos que estabas fumando con el gurí en los brazos si a los demás obreros que trabajaron en la construcción de este puente por favor acercarse para sacarse una foto con el señor presidente de la república a expreso pedido de este para recordar este importante acontecimiento acontecimiento que hoy vivimos el fotógrafo bueno procedemos bueno sabes que que más lindos nos van a quedar por esperarnos se van a alindar cumplida esta singular ceremonia sobre el puente de Donerejo invitamos al señor presidente de la república al intendente de la insinidencia municipal van a proceder al corte de la cinta por la cual queda inaugurado el puente sobre el arroyo del Donerejo el ministro el ministro del donerejo el ministro de la república de la insinidencia para mí Ojo, ojo, esto está bien para irte. Ojo, 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 ojo. Ojo, 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 ojo. Ojo, ojo, ojo. Ojo, 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 ojo. Ojo, 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 ojo. 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 Ojo, ojo. Ojo, ojo, ojo.